Vamos a empezar con una canción que hicimos para Lennon y McCartney, que eran unos chavalos desde Liverpool. Desde que pusimos una canción, dijimos, Lennon, ven para acá, mira qué canción, una mierda, eso, tal. Y luego la cantó, la metieron en un disco. A mí me da igual, que se nutran de mi talento, pero lo hicimos. Y le hicimos esta canción, como no sabíamos inglés, le pusimos números, se llamó One After Nine Oh Nine, porque como cuando no sabéis inglés, dice, y esta es la canción principal. Aquí no suena la guitarra, me la metes un poquito para aquí. Esta es muy bien, dica. Esta es la mejor cuenta de España. Esta es la mejor cuenta de España. ¡Gracias! ¡Gracias!